Hermosas monedas de perique ingles 1, 2, 3, 4, 5 periques ingleses Tus manos, una copa Vamos a hacer un efecto con todo esto Por ahora tenemos la copa Muy bien Porque además vamos a usar un cono de cuero Te estarás preguntando que es un cono de cuero Yo me preguntaba lo mismo hasta que conseguí este Mirá, es precioso, revisalo Vamos a tomar las monedas El cono de cuero ponerlo dentro de la copa por ahora Y tu mano en forma plana, al revés Para que yo ponga las monedas allí Muy bien Con el cono de cuero voy a tapar las monedas Y esta copa la vas a poner aquí, mirá, por ahí Ok Las monedas que todavía están aquí Van a viajar a través de tu mano Sin dolor alguno De esta forma Y aquí, fijate que tenés Monedas pequeñitas Podés revisar todo, mirá Monedas pequeñitas Monedas de penny Cono de cuero La copa Muchas gracias